¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Y esto era lo que querías tú Se vino la contra Y así rizas Con Jimmy y Sam ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tu momento felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas haciendo luna y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la brillada Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Dilo, ¿sabes? A registre, pues Mucho voltaje Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tu momento felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas haciendo luna y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la brillada Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Mil años más Estás preocupado por mi bienestar El amor de mi vida El amor de mi vida Eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Estás preocupado por mi bienestar El amor de mi vida El amor de mi vida Ese eres tú Y solamente tú Y esto era lo que querías Tú Se vino la contra Y así rizas Con divisa Mucho voltaje Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estás triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañera en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar Juntos hasta la brillada Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Eres el amor de mi vida A ver la vida Gracias.